Mi vida se está acabando Que tú tienes desconfianza Yo lo que me he imaginado Que tú tienes desconfianza Concedeme tu cariño Para que mi alma descanse Tengo el corazón herido Bebe de tanto pensante Dame un bolso de la te pido Hace que tu amor me mate Dame un bolso de la te pido Hace que tu amor me mate Dame un bolso de la te pido Ofreste Que tú tienes desconfianza Y De la te pido Marta, tú no te imaginas Cómo vivo de amargado Me tienes en la alberida Y el corazón destrozado No vaya a creer que es mentira Lo que yo te estoy cantando No vaya a creer que es mentira Lo que yo te estoy cantando 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 Lo que yo te estoy cantando